Después de la tormenta llega la calma, reza un dicho popular. Sin embargo, eso no fue así para más de una veintena de familias residentes de la comunidad Juanita en Guatepeque, Santa Ana. Estas personas resultaron afectadas a raíz de las últimas lluvias que provocaron serios derrumbes del Cerro Chahuita, afectando varias viviendas y la calle principal. Dios nos ayudó para salir con vida porque puñe piedras bajando aquí y ahí pasamos en medio de todo eso. Fue un momento bien difícil porque tantos años que teníamos de vivir aquí nunca había visto algo así. En total fueron 20 las familias afectadas, quienes a raíz de los deslizamientos de lodo y piedra perdieron algunas de sus pertenencias. Lo bacterial se perdió, lo que ha quedado está mojado, está lleno de lodo por el agua y el lodo que lo bañó todo. De ahí la mayoría, ropa de mi hija, de mi hijo, calzado, los quedábamos aún incluso yo con el par de zapatos que cargábamos y quedé. Pero las lluvias también pasaron facturas en otros puntos del país. En las comunidades La Joya y Nueva Inglaterra, en Ciudad Arce, La Libertad, también resultaron afectadas al menos 20 familias. El desbordamiento del río Agua Caliente provocó que varias viviendas se inundaran. Aquí algunos de los pobladores decidieron evacuar de manera preventiva. Hubieron bastantes familias que se inundaron y no se podía pasar y ni entrar ni salir porque el río se salió y como puede ver, se llevó hasta el puente. El río se sale, siempre se sale de aquí y se sale a canaletas de rebalsas, entonces se unen las aguas y ya no tiene salida y es donde se llena todo aquí. Y hasta que el río va bajando es donde ya se va desocupando de agua aquí. Y aunque por ahora luce apacible, cada vez que llueve este río se convierte en una verdadera amenaza para decenas de familias que residen acá, en la comunidad pequeña Inglaterra. Quienes no ocultan su preocupación y piden a las autoridades de protección civil, realicen obras de mitigación lo más pronto posible, a fin de evitar futuras inundaciones. Roberto Cardoza, TCS Noticias.